El día de hoy es algo que, muy cercano a mi corazón, como una recomendación personal a los jóvenes en particular. ¿Ok? Y cuando hablo de los jóvenes, pues desde los 16 años hasta los 45 años, tiene que ser hasta los 45 jóvenes porque yo tengo 45 años, así que, o a los 50, o a los 55, ¿ok? Los que sean también jóvenes de corazón. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeñita oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de aprender de tu voluntad, de ver los modelos que tú nos muestras en ella, el modelo en Cristo y el modelo también en sus hijos, para poder acomodarnos de la mejor manera posible a este mundo tan cambiante con las situaciones en las cuales están presentándose. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, mi nombre es Oscar Sande. Estoy en Australia. Allá en Colombia todavía están el sábado de tarde. Aquí son las 8 y 17 minutos de la mañana del domingo. Así que, saludos a aquellos que todavía pueden estar disfrutando del hermoso día de reposo. Y me gustaría comenzar un poquito, para aquellos que no me conozcan, dar un pequeño breve resumen que sea relevante a lo que vamos a hablar. Yo crecí, nací, crecí en el País Vasco, que es una zona norte, frontera con Francia, en España. Y crecí en una zona que se llama Mont Dragón, el Monte del Dragón, el pueblo se llama así. Y mi padre era constructor. Primero era constructor albañil y luego generó o creó una empresa con otros dos socios, de contratas. ¿Qué significa contratas? O sea, ellos, por ejemplo, contrataban, eran contratados para hacer un edificio. Mi papá presentaba los albañiles y peones de albañiles, etcétera, esa parte. Y luego, como eran una contrata, ellos, mi papá se encargaba de contactar a un electricista, se encargaba de contratar a lo que llamamos en España un fontanero. Creo que ustedes lo llaman un plumero. Los del gas, etcétera, etcétera. Entonces, él se encargaba de todo. Entonces, había ya proyectos, por ejemplo, de construir una torre de aparcamientos o unos chalets, unas casas individuales o un grupo de apartamentos, etcétera. Entonces, él ya era más que un constructor, eran unas contratas. Una constructora un poquito más o menos mediana, en la cual todos los trabajos del pueblo y de la zona, pues pasaban por él. Hacían los presupuestos y les decía a las personas, bueno, yo me voy a encargar de todo, yo voy a conseguir los fontaneros, los electricistas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que mi padre tenía muy metido en la cabeza es que no quería que ni mi hermano ni yo estuviéramos en la obra. Nosotros no íbamos a estar en la obra. Nosotros teníamos que dedicarnos a estudiar y solo estudiar y nada de la obra. Entonces, ¿qué ocurrió a los 16, 17? A los 16 años mi papá empezó a tener relaciones extramatrimoniales y a los 17 años se fue de casa. A los 18 años yo comencé en la universidad a estudiar ingeniería electrónica, en la universidad de la zona, y a los 20 años, a falta del proyecto y de una asesinatura, me fui a Australia. Ahí conocí a mi esposa y ahí todo cambió. La carrera de ingeniería nunca fue acabada y a raíz de conocer a mi esposa, pues un montón de cosas maravillosas ocurrieron. Tengo una doble licenciatura en medicina nutricional y ciencias de la salud. Tengo también una licenciatura en teología y ministerio. Tengo una maestría en lo que aquí se llama en Australia commercial cookery o chef. Y el caso es el siguiente. Cuanto más avanzaba a partir de los 18 años en adelante, más me daba cuenta que me faltó un padre que me guiara para no tener que haber aprendido con un montón de errores. Entonces, voy a aprovechar esta oportunidad para los jóvenes que están escuchando en directo y para aquellos que vayan a estar escuchando luego en YouTube, en la grabación. Para que tal vez, por falta de entendimiento de sus padres o porque sus padres no están presentes, no tienen esa guía que yo tampoco tuve. Y desafortunadamente eso les invoca a cometer la misma cantidad de errores y aprender de los errores. Y en ese proceso, si bien aprendemos, perdemos un montón de tiempo. Perdemos un montón de tiempo en ese proceso. Os voy a decir una cosa. Cuando mi hijo se compró su primer auto, tenía 18 años. Me llamó por teléfono a la casa y me dijo, era un auto de segunda mano, y me dice, papá, estoy mirando un auto acá en el pueblo, a un pueblo como a 20 minutos de distancia, estoy mirando un auto en el pueblo, ¿puedes venir y ayudarme a mirarlo también? Os puedo decir una cosa. Fue una de las experiencias más impresionantes. Bajé el puerto de montaña donde vivimos, bajé el puerto de montaña donde estaba mi hijo, con este hombre que le iba a vender el auto en un aparcamiento de un centro comercial, y bajé la carretera de la montaña llorando por el privilegio. Y llorando por mi padre, porque ese privilegio no lo tuvo. Mi padre no tuvo el privilegio de que yo le pudiera llamar con 18 años y decir, me voy a comprar un auto de segunda mano, me ayudas a mirar. Entonces estuve yo ahí, el hecho de que mi hijo me llamara fue un orgullo. Me sentí en la nube y al mismo tiempo lloré por mi padre, por la pena de que él notó eso, lo que yo estaba teniendo. Fui allí, hicimos las cositas que yo había aprendido durante los años, ¿no? Pues comes un imán de la nevera y vas pasando el imán alrededor de la chapa del auto, y cuando el imán no pega, significa que ahí ha habido un golpe, y lo han rellenado con pasta, y lo han pintado de vuelta. Y mirar las ruedas, que las ruedas no den de sí, y mirar si el motor por abajo está soltando aceite. Requear el aceite, a ver si el aceite está limpio o está muy usado. Cómo mirar los discos del freno, etc. Y de esa manera poder rebajar el precio también. El caso es que todo eso yo lo aprendí a base de esforzarme, no porque tuviera un padre. Mi hijo lo sabía a los 18 años. Yo lo tuve que aprender hasta los 28, no lo sabía hacer. O no fui aprendiendo hasta ello. ¿No cae? Hay una de las cosas que muchas veces pasamos por encima cuando hablamos de la vida de Jesús. Y decimos que era carpintero de Galilea. Y no nos damos cuenta, o no nos paramos el detalle de que era carpintero. Jesús tenía un oficio. Sabía usar sus manos. Sabía, digamos, buscarse la vida. Entre comillas. O sea, que no era una persona a la cual se le pusiera muchos obstáculos a la hora de sobrevivir de un día para otro. Sabía usar sus manos. Sabía hacer un buen trabajo. Y tenía una serie de facilidades. O no de facilidades, sino de expertise, se dice en inglés. Una serie de aprendizajes a la hora de usar ciertas herramientas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se nos olvida que Mateo Levi era recaudador de impuestos. Por aquel entonces significa que por lo menos sabía leer, escribir y usar las matemáticas. Contabilidad. Se nos olvida que cuando hablamos de que el Señor usó a humildes pescadores, que eran pescadores. O sea, que tenían un oficio. Que sabían cómo ir a pescar. Que si se pone muy mal la cosa, siempre me puedo ir al lago y pescar. Si tienen la Biblia adelante y vienen al Libro de Hechos, capítulo 18. Les quiero mostrar una cosita. En el Libro de Hechos, capítulo 18, dice lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila y su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En Chile o en Argentina le llaman carpas. Y en España le llamamos hacer tiendas de campaña. Para las caravanas antiguas, etc. Y Pablo era del oficio de, en inglés le llaman time maker, o hacían tiendas. Y para eso, uno tiene que saber cómo usar ciertas herramientas específicas. Cómo saber las telas, las pieles de los animales. Cómo ir y comprar ciertas telas cortidas para hacer ello, etc. Cómo hacerlo, cómo estructurarlo, qué manera y qué procesos se necesita. Y para eso hay una maestría, hay un aprendizaje que tuvo que Pablo ser parte anteriormente para aprender ese oficio. Lo mismo que el pescador. Uno no nace pescando. Uno aprende el oficio, trabaja, estudia el arte de ese oficio y aprende ese oficio. Pablo, el mayor de los evangelistas, y sin ninguna duda, porque no ha habido evangelista tan grande como Pablo, porque sigue evangelizando hoy. Porque cuando un evangelista predica, predica usando a Pablo en su prédica. O sea, la extensión de Pablo es todavía a día de hoy. Sigue trayendo a personas a Cristo. ¿Os dais cuenta? O sea, el legado de Pablo sigue trayendo a personas a Cristo. Fue Martín Lutero que abrió en el libro de Romanos que el justo vivirá por fe, no por las obras. Y eso ocurrió 1500 años después. Entonces, sigue trayendo a Pablo. Pero fijaros lo que Primera de Tesalonicenses 2 nos dice. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9, dice lo siguiente. Pablo mismo dice así. Porque os acordáis, hermanos, esto es Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ok. Quiero que entiendan en este momento lo siguiente. Cuando está diciendo que estaban trabajando de noche y de día, predicando el evangelio, no significa, en el contexto, no es que, cuando uno lee el contexto, no es que esté trabajando de día y de noche dando estudios bíblicos todo el día. Y no es que esté trabajando de día y de noche predicando todo el día. No, 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 no. Sino que con sus manos, con su oficio, estaba trabajando. Y en el proceso de estar trabajando, estaba evangelizando. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se explica eso? Déjármelo explicar con el ejemplo de un amigo mío al que le ofrecieron pastorear una iglesia. Le ofrecieron pastorear una iglesia y en esa iglesia había doce personas. Doce personas en la iglesia. Y le dijeron lo siguiente. Te hacemos un llamado para pastorear esta iglesia. Y en este llamado, tienes toda la potestad de un pastor de iglesia, pero desafortunadamente, económicamente, estamos bastante mal y no te podemos pagar. O sea, estamos contentos de que vayas, contentos de que ministries a esas doce personas en ese pueblo o en ese centro regional, pero nosotros no te podemos pagar. ¿Qué nos dices? Y él dice, sí, seguro. Entonces fue él con su esposa y sus hijos a esa zona. Este joven sabe usar sus manos. Este joven tiene un oficio. Este joven construyó con sus manos su propia casa, ladrillo por ladrillo, los puso él. A veces alguien le ayudaba porque cuando tienes que coger ciertas vigas de madera, necesitas a alguien que esté agarrando en el otro lado. Pero a base de poleas, etcétera, puso la estructura del tejado. Puso los ladrillos en la casa. Cuando ya tenía toda la casa, puso toda la instalación eléctrica. Y cuando ya tenía toda la instalación eléctrica, puso el gas, la instalación de gas, etcétera, etcétera. Como no tenía licencia para firmar todos esos trabajos, lo que hacía es, hacía todo el trabajo él y luego llamaba a un electricista para que el electricista lo firmara. Y así se ahorró tremenda cantidad de dinero a la hora de hacer su casa. Cuando tenía que ser certificado por un plomero, pues el plomero venía, le miraba la instalación y le firmaba. Entonces, solo pagaba por la firma, no por todo el trabajo. Entonces, él llegó a esta zona sin sueldo y se compró una camioneta. Y en esta camioneta puso un letrerito en la puerta que en inglés lo puso handyman. Handyman es como mantenimiento. Es el que te arregla de todo. Si tú necesitas que alguien te arregle algo en la casa y llamas a un constructor, el constructor te va a cobrar mucho, pero si llamas a Juan, el vecino de María, que es bueno para esto y sabe trabajar de ello, te lo va a hacer más barato. Bueno, pues este chico se compró esta furgoneta y le puso ahí handyman. Entonces, le llamaba a una señora que necesitaba a alguien que le hiciera un muro de retención en frente de su casa. Entonces, él iba, les daba el presupuesto y les hacía el muro de contención. Había otra persona que quería que le pusieran una pergola en la parte de atrás, un número de vigas de madera donde se pone un medio tejadillo, una media agua, etcétera, unos canalones para recoger el agua y que ese canalón que recogía el agua fuera recogido en unos containers para regalar el jardín. Entonces, él iba ahí, hacía el presupuesto, el precio le interesaba al cliente y él hacía la obra. En menos de un año había 80 personas en la iglesia. 80 personas en la iglesia. Al cabo de los dos años, los que le ofrecieron el trabajo inicialmente le dijeron, bueno, ahora como tienes tanta gente, ahora sí que te queremos pagar. Y este amigo va y dice, no, no, por favor, no, porque me estáis quitando la excusa de entrar en sus casas. Me estáis quitando la excusa de entrar en sus casas. Cuando yo no tengo la excusa de entrar en sus casas, yo golpeo su puerta y me dan con la puerta en la cara. Pero cuando yo soy el que hace el mantenimiento de sus casas, el que les hace un horno de leña para pizza en la parte trasera de su casa, etcétera, el que les repara, el que les pinta la fachada de la casa, el que hace de todo en las casas. Él decía, me decía a mí, Oscar, me llaman a mí. Me llaman a mí. Yo tengo la excusa perfecta para estar en sus casas. Me llaman a mí. Os voy a poner otro ejemplo. Estaba llevando un seminario de salud a tiempo atrás y me estaba quedando en la casa de un matrimonio. Este matrimonio llevaba en la industria de la salud por mucho tiempo. Cuando digo la industria, ellos eran representantes de diferentes productos, de diferentes máquinas, diferentes, bien sea máquinas batidoras, máquinas que hacen pan, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes productos. Y en los últimos años tenían un producto en el cual eran distribuidos desde una gama de cazuelas y sartenes, etcétera, que es de titanio. Y no los conocía hasta entonces ni conocía tampoco este tipo de cazuelas, etcétera. Y ellos me explicaban cómo hacían las demostraciones, etcétera. Hacían demostraciones públicas en las casas de las personas. O sea, hacían una demostración pequeñita en las casas de las personas y había veces que, muchas veces, que después de la demostración cocinaban con estas cositas, con estas cacerolas enfrente de los clientes y los clientes estaban tan impresionados que muchas veces pagaban por todo un set directamente ese mismo día. había veces que les firmaban cheques de 3.000 dólares. Había veces que les firmaban cheques de 6.000 dólares porque se cogían toda la gama de cacerolas de titanio. Y me habían explicado todo esto. Y al segundo día, después de haber acabado con uno de los seminarios y me estaban llevando de vuelta a su casa, ya era de noche, me decían lo siguiente, Oscar, mi esposo y yo tenemos una frustración enorme porque nosotros hemos empezado a hacer, hicimos el entrenamiento del corportaje, me dicen, que es, para aquellos que no sepan, es básicamente a ti te dan los libros y tú vas de puerta en puerta tratando de vender esos libros. Son libros o bien de salud o libros espirituales o etcétera, etcétera, o libros de historias de Jesús de los niños, etcétera. Entonces tú vas de puerta en puerta, de puerta en puerta, de puerta en puerta. Y tu sueldo es dependiente de cuánto vendas, cuánto más vendes, más sacas, etcétera. Pero a día de hoy con el internet, me decían, es súper difícil y me decían, no vendemos nada, tenemos el garaje lleno de libros y no los vendemos, no somos capaces de venderlos y tenemos una frustración enorme. Le digo, ¿y qué hacen con los libros? ¿Cuánto tiempo llevan con los libros en ello? Y dice, bueno, te volvemos a decir lo que hacemos. Nosotros vamos a las casas de las personas y les hacemos, les cocinamos la demostración con estas ollas y sartenes. Entonces, cuando nos dan el cheque y se llevan todo un juego de sartenes, como no vendemos los libros, no sabemos qué hacer con ellos, se los regalamos. Le damos un libro de regalo y yo le dije ¿cuál es la función del corportaje? ¿Cuál es la función del corportaje? ¿Ganar un sueldo? ¿O la función del corportaje es poder llegar y hacerte amigo de alguien? Dice, bueno, y a través de esa amistad que esa persona pueda ver que tú conoces a Cristo y que hay un gozo enorme en conocer al Salvador. Dice, bueno, eso, si ustedes ya lo llevan haciendo. Me dice, no, no, si es que no vendemos libros, que no tiene nada que ver con el libro. Estas ollas de cocina, ustedes les están cocinando a ellos en sus casas. Ustedes están con ellos en sus casas. Os digo lo siguiente, había, de todas las personas que había en estos seminarios, un 80% eran sus clientes, los clientes de esas personas. Un 80%. Y cuando yo me puse a hablar con esos clientes, les dije, ¿quién nos ha invitado? Me decían, ese matrimonio de ahí, los conocemos, son muy buenos amigos nuestros. O sea, estas personas que han pagado hasta 3.000 y 6.000 dólares por un juego y no les llamaban, son los que me vendieron las ollas, no, no, son muy buenos amigos nuestros. Ellos nos han recomendado estos seminarios de salud y nosotros venimos por ellos porque les conocemos a ellos. y resulta que el esposo y la esposa se miran unos al otro y dicen, o sea, que me estás diciendo, Oscar, que nosotros llevamos en realidad el principio del corportaje ya haciéndolo hace tiempo. Por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Cuál es? Las ollas de titanio. ¿Cuál es su oficio? Hay gente que tiene un don de, en inglés se dice customer service, de trato con el cliente, de vender. Hay gente que tiene un don de vender y esta gente son representantes de productos de salud y de cara al público y tienen ese don. Yo no tengo ese don. Yo me arruino porque no soy capaz de venderle algo a alguien. Salvo el evangelio porque es gratis. ¿Vale que? Bien. Poniendo esas dos historias como base y el ministerio de Pablo también, dejarme deciros lo siguiente. Años atrás, estamos hablando de 15 años atrás, erróneamente se me convenció o me dejé convencer o era yo tan tonto que no me di cuenta de lo siguiente. Que vivir por fe significa vivir sin salario. Que vivir por fe significa darme 100% a la predicación de la palabra y a dar estudios bíblicos sin salario. Y con el tiempo me di cuenta cuán erróneo es ese concepto. Tiempo atrás, cuando yo estudié teología, se me convenció o se me hizo entender que yo estaba en el ministerio. Porque estaba en teología. Yo estaba en el ministerio. A día de hoy me doy cuenta que eso es un concepto erróneo. Porque si tú eres un joven en estos momentos que amas al Señor y que estás estudiando veterinaria, adivina qué, tú estás en el ministerio. Porque si tú eres una chica que está estudiando enfermería o estás trabajando como enfermera, adivina qué, tú estás en el ministerio. Porque si tú eres un chico que está haciendo ediciones en el internet y estás trabajando haciendo ediciones ediciones de arte gráfico, etcétera, etcétera, adivina qué, tú estás en el ministerio. Si tú eres un mecánico de autos, adivina qué, tú estás en el ministerio. porque todo hijo de Dios ha sido llamado sacerdocio real y ha sido llamado al ministerio de la reconciliación. Todos. Amigos y amigas, está mal dicho. Está mal dicho. No es bíblicamente correcto decir esa persona que ha estudiado teología, es pastor, está en el ministerio. Es bíblicamente incorrecto desde el principio del Nuevo Testamento. Excluye un número de personas, un gran número de personas y da una falsa realidad, un falso concepto. Ok. Hace unos años atrás vi una enorme tragedia. Aquí en Australia se hizo un gran acontecimiento para jóvenes y era un sermón tras otro sermón, tras otro sermón, tras otro sermón, tras otro sermón, instigando a trabajar con misioneros, instigando a trabajar con misioneros, instigando a trabajar con misioneros. ¿Cuál fue la tragedia? Jóvenes que estaban en su segundo o tercer año de universidad dejaron la universidad. Jóvenes que estaban en su primer, segundo o tercer año de maestría para hacerse mecánicos, para hacerse plomeros o fontaneros, para hacerse electricistas, etcétera, dejaron eso. Jóvenes que estaban en su primero o segundo año estudiando magisterio para ser profesores, para profesores infantiles o profesores de bachillerato, lo dejaron. Todo lo dejaron. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venía pronto y había que decírselo al mundo. ¿Y por qué digo que eso fue una tragedia? Porque ¿quién se lo dice ahora al profesor de universidad que era tu profesor y ahora ya no te ve todos los días ahí porque tú ya no estás en esa universidad? ¿Quién se lo dice a ese mecánico que tiene un taller que te ha ofrecido una maestría que no conoce de Jesús? Y Jesús te ha puesto ahí en esa sala en ese taller de mecánico para llegar no sólo a él sino a todos los clientes de esa zona del pueblo. La mitad del pueblo tiene auto en esa zona y la mitad del pueblo va a ir a donde ti a reparar el auto. y ahora tú no estás ahí. Ahora tú ya no estás ahí. Ahora otros tienen que estar trabajando para sostenerte a ti y tú no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Y fue una tragedia ¿por qué? Porque conozco a muchos de esos jóvenes que después de dos tres años se sintieron como que se les pasó el tren para volver a la universidad si estaban en un en un en un estudios de universidad tenían que ahora habían perdido dos años tres años etcétera ya a la hora de competir por el trabajo ya estaban retrasados tres años con su curso los que habían dejado una maestría ya no podían encontrar esa maestría entonces esos dos años de mecánico o dos años de electricista ya no les valía porque no estás cualificado no tienes no tienes la registración el registro nacional de electricista por lo menos aquí funciona aquí así en Australia no tienes el registro nacional porque solo has hecho dos años no has acabado la maestría con cuatro y ahora ya nadie te coge nadie te coge porque y esto os estoy hablando de casos reales nadie te coge porque electricistas compañías eléctricas te van a decir o sea tú hiciste dos años de maestría sí hace cuánto hace cuatro años atrás por qué lo dejaste da la impresión para ellos que es una persona que no responde que eres inmaduro que le puedes decir que le vas a decir no me fui a la selva a predicar a Jesús el señor nos ha dicho que tenemos que ser sabios como como perdón humildes como palomas sabios como serpientes sabes que eres tú si eres conductor de autobús que todas las mañanas coge a los niños y los lleva al colegio estás en el ministerio estás en el ministerio tú te das cuenta que tienes a 60 niños entrando por la puerta y que tú eres un representante de Jesús para el ministerio de la reconciliación según están entrando estos niños y en lugar de ellos qué pasa si tú te vas el mundo pondrá ahí a un cascarrabias a un a un funfuñón a alguien que no que odia a los niños que los manda a callar en el autobús que los niños están siendo niños y ese niño y ese hombre conductor porque tú has dejado tu puesto porque tú has dejado tu puesto ahí ese hombre refunfunión que es el que le está dando el día a día a esos niños no les está presentando la sonrisa de Cristo les pone cualquier cosa en la radio porque tú has dejado tu sitio ahí en lugar de ponerles cosas por la radio que igual sean más saludables o que sean de mayor influencia positiva en la universidad tú dejaste tu asiento en la universidad y ahora aquellos que son más anti Dios no tienen nadie que les muestre una opinión diferente a un Dios diferente del Dios ateo o del ateísmo que ellos creen porque tú dejaste tu puesto ahí como tú dejaste tu puesto en ese hospital ahora hay una señora muriéndose y en lugar de estar tú ahí y agarrarle la mano a esa señora y llevarla a Cristo en el último momento hay una persona totalmente secular que trata el oficio simplemente como un trabajo y en ese mismo último momento de esa señora no ora con ella no le dice que Cristo la ama no le dice que Cristo es para Cristo ella es la niña de sus ojos ok hay mensajes en el mundo cristiano día de hoy con el tema del COVID que nos están diciendo estás preparado para lo que viene estás preparado para lo que viene estás preparado para lo que viene estás preparado para el COVID estás preparado para los eventos finales estás preparado yo os voy a decir lo siguiente estáis preparados para que esto se demore más de lo que de lo que gente anticipa se va a demorar estáis preparados para que si tenéis ahora 18 años a los 30 años el Señor te haya dado 12 años de ministerio de la reconciliación en este mundo y tú ser ser útil en este mundo no una carga para nadie estás preparando para que el Señor no venga cuando si tienes 18 años estás preparado para que el Señor no venga cuando tengas 20 sino que todavía puede que estés en vivo para cuando tengas 30 estás preparado quiero que el Señor venga mañana quiero que el Señor venga hoy pero estás preparado para que no venga mañana y para que no venga en 10 años y ser útil para su ministerio en el proceso ok yo tengo 5 hijos mi hijo mayor es ingeniero aeronáutico trabaja en un aeropuerto entró en una maestría a los 16 años a mí me daba igual la maestría que fuera a entrar me daba igual si quería ser electricista si quería ser plomero si quería ser conductor de bulldozers si quería si quería aprender el oficio de cortar árboles en las líneas de electricidad de alta tensión me daba igual pero mi recomendación como padre a mi hijo fue lo siguiente aprende un oficio si es un oficio que requiere estudios universitarios ya sabes el camino que tiene que ir si es un oficio que requiere maestrías ya sabes el camino que tiene que ir si es un oficio que requiere tú aprender en el trabajo ya sabes el camino que tiene pero aprende algo enfermería o quiropráctico o en mi caso yo soy nutricionista pero mi hija mi hija es profesora de niños de niños pequeños mi hija mi hija los otros tres todavía están haciendo sus decisiones mi hija de 16 años todavía está haciendo sus decisiones pero una u otra cosa mi recomendación para vosotros jóvenes es lo siguiente haceros útiles al señor y no carga para otros aprender un oficio cual sea que sea el oficio lo que tengáis pasión lo que al mismo tiempo que hay algo de salida ok se suele decir que no hagas de tu hobby tu trabajo porque si haces de tu hobby tu trabajo lo que ocurre es que no tienes válvula de escape no tienes una válvula de escape ok si te gusta algo en particular y es a lo que te estás dedicando no tienes una válvula de escape pero evidentemente elige algo que sí que te guste algo que tenga algo de que no necesariamente sea tu hobby pero algo que te valga ok ¿por qué? porque eres ministro de Cristo y en tu utilidad y en tu utilidad Cristo te va a poner en lugares en los que yo no puedo llegar ni tu pastor puede llegar ni nadie nadie salvo tú puede llegar si tú estás en estos momentos en la universidad yo no puedo llegar ahí tú sí si tú vas a acabar conduciendo ambulancias o cuidando ancianos o sea es increíble amigos y amigas es increíble qué distorsionado tenemos el concepto humano ustedes se dan cuenta que personas que están cuidando en estos momentos humanos en una en una residencia de ancianos están en un privilegio enorme están hablando con personas que les quedan meses les quedan muy pocos años y tú eres las pies y las manos de Cristo para ellos es mi es mi consejo para ti prepárate prepárate con un oficio para ser para ser dedicado tu vida al ministerio del Señor ese es mi consejo para ti como si fueras mi hijo o mi hija es el mismo consejo que le he dado a ellos es el mismo consejo que le he dado a muchos otros jóvenes prepárate para ser de beneficio y no carga prepárate para saber usar tus manos para tu mismo poder usar tus manos y que sean esas manos las que alimenten a otro porque es muchísimo mejor dar que recibir gracias Señor porque cada uno de ellos tiene esas luchas en sus mentes de qué hacer y de qué no hacer Señor te doy las gracias por poner en sus corazones el deseo de ser útiles para tu ministerio y de ser usados allá donde tú los pongas de conductores de camión a a a profesores en un colegio a electricistas a mecánicos a cuidadores en una residencia allá donde sea gracias Señor por por preparar a estos jóvenes para el ministerio de la reconciliación y que llenen el mundo de la bendición de lo que se ha dado a llamar el evangelio las buenas noticias de la salvación te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén